Se acabaron... ¿Desde que abuela? No sé si se acabó el equipo. ¿Se tiene bien el techo? Sí. ¿Ya? ¿Verdad? 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 ¿Verdad bailar? No, no. Tienes que volviar Se los monstruos Para las plazas Hay más Y se desiste ¿Se caen con los años? Este es el botón. Este es el botón. Este es el botón. Este es el botón. Pero porque se lo hagan. Hay que decir nada más que pasa si tienes la bolsa. Ah, ya. Yo te lo iba a cuidar. Gracias. Aquí hay una que me cuido también. Gracias. 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 Gracias.